Hola chicos, problema básico 176 básico las 4 operaciones dice para comprar una camiseta de 97 pesos que me gusta no tengo dinero pido prestados a mi madre 50 pesos y a mi padre otros 50 que son nuestros bancos caseros tras comprarla después de comprarla de los tres pesos sobrantes 97 hasta 100 que he reunido pues me sobran tres pesos sobrantes devuelvo uno a mi madre uno a mi padre quedándome yo el otro no tenía que quedarme pero bueno mi padre y mi madre me dejan quedarme con el otro peso pero hay una cuestión resulta que a mi madre le debo cuarenta y nueve a mi madre le debo otros cuarenta y nueve sumándolos son 98 98 pesos con uno que tengo yo son 99 pesos y donde está el que falta para los 100 pesos bueno haz pausa y trata tú de solucionarlo y explicar a ver dónde ha ido a parar este peso que no lo encontramos 49 que debemos a la madre 49 que debemos al padre y uno que tengo yo si sumas da 99 pero había 100 y falta uno aprieta pausa bueno espero que ya tengas una solución que ya sepas dar una explicación a quien te la pregunte este problema que yo le llamaría el de la camiseta de 97 es muy famoso circula por todas las redes estas de matemáticas baratillas no sé si a ti te los ha agradado te digo lo siguiente casi mejor que nos desentendamos de la última parte del enunciado y digamos a ver este problema como lo resolvería yo por mi cuenta pues yo diría tengo una camiseta de 97 más tres euros que me han devuelto aquí no falla 97 y 3 son 100 los 100 que me dieron mi padre y mi madre que son los 50 de mi padre más los 50 de mi madre o viceversa y fíjate que las matemáticas aquí se cumplen aquí no falta nada 97 más 3 son 50 más 50 perfecto entonces ahora estos 3 decido yo decir 97 y 3 son que son 2 más 1 más 1 y más otro igual a 50 más 50 uno de estos por ejemplo este se lo voy a dar a mi padre y dice toma papá y aquí se queda 97 este 1 que está sumando pasa aquí restando y entonces se lo resto al 50 de mi padre más más y este otro que también está sumando se lo resto al 50 de mi madre perdón al 50 de mi madre y este 1 pues se queda aquí para mí siguen siendo buenas las matemáticas vamos a ver 97 más 1 98 esto tiene que ser 98 a ver 50 menos 1 49 50 menos 1 49 49 más 49 son 98 por lo tanto hasta aquí todo bien todo regular y tú viendo esto te preguntas ¿qué ha podido hacer este señor que ha fabricado el problema? que seguramente lo ha hecho para tomarnos el pelo para confundirnos y le ha salido bastante bien ya verás por qué ¿qué diferencia podemos ver nosotros entre esto y esto? pues mira resulta que si a este 97 lo quiero dejar solo y le digo al euro perdón al peso que tengo oye vete para la otra parte y demás pues me voy pero me voy con el signo contrario me voy restando ¿vale? de 97 ¿qué quedaría? los 98 de lo que debo a mis padres menos menos este peso que llega y las matemáticas se siguen cumpliendo 97 menos perdón 97 igual a 97 perfecto ¿eh? bien comparando entre esto y esto hay una cuestión que enseguida la vemos que es que aquí al a lo de los padres a lo que debo a los padres les he restado uno y las cuentas salen las matemáticas funcionan ¿y ahí qué hemos hecho? pues ahí no lo hemos restado ahí a lo que debo a mi padre y a mi madre que son los 98 yo no he restado el uno lo he sumado eso no puede ser no pueden ser dos cosas no puede ser en un sitio sumar y en otro sitio restar aquí ha funcionado todo bien luego aquí hay algo mal algo mal que nos lo han metido que nos lo han hecho ver como si fuera bueno ahora ¿eh? teníamos la boca abierta y nos lo han hecho tragar y nos hemos quedado así es que las matemáticas ahora voy a hacer yo no me pongo a pensar sobre esto pues no encuentro el que falta pues no encuentro el que falta cuando en realidad lo que te tenías que haber dado cuenta es de esto ¿eh? resulta que lo que debo yo a mi padre y a mi madre es que lo debo ¿eh? es el debe que figura en los cuentos digo por lo que en los libros de contabilidad en los libros de contabilidad tú sabes que siempre hay dos columnas el debe y el haber y no se puede sumar una cosa con otra lo que debo con lo que tengo en todo caso habría que restarlo para saber al final el saldo que es lo que realmente cuál es mi situación si salen números negativos es que debo y si salen números positivos es que tengo pero tendré tendré que haber hecho una resta entre los valores absolutos de lo que tengo perdón de lo que debo y de lo que tengo ejemplo ¿eh? Paquito debe a su hermano siete pesos en el debe tiene apuntado siete pesos y en el bolsillo ahora mismo tiene cinco tiene cinco pesos entonces dices ¿cuál es la situación capitalista de tu hermano? pues que si debe siete y tiene cinco restamos de uno restamos el otro en realidad en realidad números enteros debería ser de lo que hay restar lo que se debe ¿eh? cinco menos siete sería menos dos este menos significa que acaba debiendo que la situación de tu hermano no es muy bollante porque sigue debiendo dos euros ahora muchas veces no se cogen números enteros con signo negativo sino que se resta de lo mayor en valor absoluto se resta lo menor de siete el valor absoluto es siete más grande que el cinco restamos de siete quito cinco me quedan dos pero claro teniendo en cuenta que lo mayor era siete yo digo ah sigo debiendo dos euros bueno pues aquí lo mismo del debe ¿eh? yo nunca debo sumarlo con el tengo el debe nunca debo sumarlo con el tengo esto sería decir oye siete cinco doce ahí va tengo doce que tú debes siete y solo tienes cinco hay que restarlo no sumarlo y aquí alegremente nos han hecho sumarlo oiga y como nos han metido la trampa tan bien metida ah primero porque tenemos miedo de hacer matemáticas y nos hemos conformado con la respuesta que él nos dice como los magos los magos te apuntan una solución te apuntan una imagen te apuntan una realidad y tú sin factores sin elementos para cuestionar al admites ahí va qué bonito pues aquí nos han metido lo mismo nos han hecho magia con las palabras y nos han sumado lo que debo con lo que tengo nos lo han lo que debo con lo que tengo cuando en realidad tendría que haber sido aquí menos uno entonces noventa y ocho menos uno salía el precio de la camiseta noventa y siete y el número cien le habríamos dicho tú número cien por muy chulo que seas que eres el cien que por algo te han cogido no nos vas a hacer creer que todo esto tiene que ser igual a cien que está cogido todo con precisión para hacer el la engañifla el fraude la mentira la mentira piadosa matemática en fin esta sería la el 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 por qué lo más importante el error cometido por este problema que ya es un problema que no nos deja buscar la solución como hemos hecho nosotros porque claro buscando la solución lo habríamos hecho bien este problema está hecho y solucionado y te presenta ambas cosas te presenta el planteamiento o el enunciado y te presenta la solución pero claro que es una solución sorprendente una solución capciosa una solución de trampa en el que te dicen pues fíjate falta un un peso ¿dónde habrá ido? ¿quién se lo habrá quedado? y no faltaba ninguno aquí no faltaba ningún peso estaba mal hecho porque habían sumado lo que debe con lo que tengo cosa que nunca se tiene que hacer siempre hay que restarlo entonces daba 97 que es el precio de la camiseta ¿de acuerdo? venga se lo puedes proponer a tus amigos a mí me lo propusieron y recuerdo que la primera vez que me lo propuso el padre de un alumno me fui pensándolo a casa y me encontraba la trampa no encontraba la solución ¿eh? hasta que luego dije digo olvídate de lo que te han dicho y hazlo tú como si no te hubieran dado ninguna respuesta entonces ya se ve más claro hasta luego chicos gracias